El movimiento político Creo en Morona, Santiago, se prepara para la renovación de sus cuadros directivos. Su director provincial, el ingeniero Franklin Galarza, ha dicho que se debe respetar la disciplina al interior de esta agrupación partidista. Dijo también que se preparan para las próximas elecciones seccionales, en donde quieren captar la mayoría de gobiernos en sus diferentes niveles. Para esto, harán alianzas con diferentes agrupaciones políticas, como Unidad Popular, Pachacútic y otras. El calendario electoral aprobado dice que el día 30 de julio arranca el proceso interno. El 31, todos quienes puedan y quieran participar como candidatos armarán una lista, dos o tres, las que sean necesarias para poder inscribir esas listas, inscribir a sus candidatos. El día 11 de agosto arranca la campaña electoral, es decir, propuesta a través de los diferentes medios convencionales, redes sociales, para promover a sus candidatos. Y el día sábado 26 de agosto será el día del sufragio. Así que todos los adherentes permanentes están invitados a participar activamente en este proceso electoral interno. Quienes quieran ya postular estos nombres, lo que tienen que hacer es armar ya esos cuadros, las listas y presentarlas el día 31 de julio. Lo que queremos es que hacia afuera no se demuestre que hay tal división. Yo creo que creo hoy en Morona-Santiago no es una fuerza política más, es la primera fuerza política en base a los resultados electorales anteriores. Eso indica que hay mucha expectativa. Yo felicito y animo la euforia de las personas, no solamente de Carlota Morocho, sino de todos quienes puedan y quieran participar en el próximo proceso interno. Yo más bien, dentro de la euforia que ha levantado este proceso interno, llamo un poquito a respetar los principios, las normas y las reglas de juego que están establecidos de acuerdo a la Junta Electoral Provincial, que está conformada por el ingeniero Freddy Villamagua, el doctor Sergio Cando y la licenciada Marlene Erazo, que son los presidentes de los tres frentes de profesionales jóvenes y mujeres de Creo de aquí Morona-Santiago. Buscamos ganar los espacios que nos corresponden todos los escenarios posibles a nivel de juntas parroquiales, concejalías, alcaldías y prefectura. No va a ser fácil y creo que el mensaje que está dando la militancia desde la oposición. Llámese Creo, Pachacuti, Sociedad Patriótica, Sociedad Cristiana, Unidad Popular, todos los partidos. Hoy estamos hablando de la convergencia o de la unidad para decirle una vez más, ya no más 35, ya no más Alianza País en Morona-Santiago, que el combate a la corrupción y al abuso y a la prepotencia no solamente es a nivel nacional de los ministerios, de la presidencia, de la vicepresidencia, sino también a nivel de la provincia de Morona-Santiago. Entonces, yo lo que tengo que hacer en calidad de dirigente es replicar y escuchar lo que el pueblo está diciendo. Unámonos. ¿Eso qué significa? Que Creo está planteando que en una encuesta seria, profesional, imparcial, todos los aspirantes a ocupar las dignidades de elección popular podamos ser precandidatos y someternos al escrutinio, a una encuesta seria, bien hecha y que los mejores puntuados, los mejores precandidatos posicionados participen en una posible Alianza. Cosa fácil no va a ser, pero ese es el lineamiento de lo que Morona-Santiago ha demostrado y ha planteado en las pasadas ediciones 2017. ¿Creo apunta una Alianza para las próximas seccionales? Por supuesto. Y hemos mantenido algunos diálogos y conversaciones con dirigentes de Pachacuti, de Sociedad Patriótica, de Unidad Popular, bueno, de todos los partidos.